Si es, ya viste el título y la miniatura, el Redmi 9A ha sido el peor Xiaomi que jamás haya probado. En este video te diré por qué y quédate hasta el final porque tal vez te sorprenda lo que te voy a decir. Mira, el Redmi 9A va a regresar al canal principal junto con el Redmi 8A en este año, en el 2021, para una comparación actual y veremos si aún es el peor Xiaomi que haya probado, pero en este video te voy a contar primero por qué es el peor que he probado jamás y por qué, al menos a hoy que no lo he vuelto a obtener, no te lo recomendaría. Así que comenzamos. Primero que nada, les voy a dar un poquito de contexto en cuanto al dispositivo. Ya están viendo algunas capturas, estarán viendo capturas de las especificaciones comparadas, ¿no? El 8A contra el 8A dual, que es el que más o menos puedo conseguir aquí en Mercado Libre México. Entonces irán pasando, pero a la vez te voy a ir contando mi historia con este fatídico dispositivo. ¿Por qué? Pues porque al final te contaré, ¿no? Yo lo compré en el mes de julio del año pasado, ¿no? Tenía poco de haber salido, como un mes, dos semanas, algo así. Me costó unos 2,800 pesos. Cuando tengo capturas, se las pondré aquí de cuando lo compré. Más o menos 150 dólares al cambio, ¿no? Aproximado. Y, pues, por lo que pagué en ese momento, me podría haber llevado un Redmi 8A o un Moto G7 Play. Ambos son mucho mejores equipos que el Redmi 9A, insisto. ¿Y eso por qué? Pues porque no lo he vuelto a tener, ¿no? Entonces, por eso te digo estas cosas. Obviamente, cuando llegue al canal, si lo pruebo y veo que está mejor, pues cambiaré de opinión. Pero por ahora puedo decirte que esos equipos son mejores que el Redmi 9A. Bueno, decidí comprar el Redmi 9A, dado que ya había probado todos los equipos de Redmi, desde el 6A hasta el 8A. Entonces, vamos, se consideró que era parte de traer toda la serie al canal. De hecho, tengo aquí las cajas porque es cuando estos los vendí, les dije a las personas que se los vendí que, por favor, me dejaran las cajas porque quería yo tenerlas, ¿no? Entonces, he tenido prácticamente todos los equipos de la serie A que han salido. Así que, de que conozco de esta serie, la conozco. De que sé de qué va, sé de qué va. Sé que son equipos de gama de entrada. Sé que es lo más barato que ofrece Xiaomi. Pero, por lo regular, cada que había un cambio de generación, te ofrecían más. Entonces, eso es lo que se esperaba, ¿no? Así que dije, ok, el Redmi 9A se supone que va a ser un dispositivo que, vamos, que más le puede agregar al Redmi 8A en la gama baja para que sea un super equipo por el precio bajo, ¿no? Entonces, vamos a ver las especificaciones ya del Redmi 9A. El Redmi 9A, que no tengo su caja de SS, sí se vendió con todo y caja. Tiene un procesador Helio G25 con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria ROM. Cámara trasera de 13 MP, frontal de 5 MP, conexión micro USB con carga de 10 watts máximo. Y una pantalla de 6.53 pulgadas. Ahora, en cuanto a estos que tengo aquí, estarás viendo todavía las capturas de las especificaciones del Redmi 9A contra el Redmi 8A. El Redmi 6A era un quad-core, el Redmi 8A ya cambió un octa-core y agregó más batería. Sí, este agregó los 4.000 mAh de batería y un mejor procesador. Este tenía un quad-core nada más y solo 3.000 mAh de batería. Aquí hubo una mejora sustancial en potencia y en batería. Después al Redmi 8A hubo una leve mejora en batería, otros 1.000 mAh. Se le puso micro USB, se le puso muchas, muchas cosas. Entonces, de generación a generación había ido muy bien. Ahora, el Redmi 8A, sus especificaciones de él, tenía el Snapdragon 439. Y recuerda, este es más viejo que el 9A. Este es el anterior, es decir, este es el viejito, por así llamarlo. ¿No? Snapdragon 439 con 2 GB de RAM, 32 GB de memoria ROM, cámara trasera de 13 megapíxeles y frontal de 8 megapíxeles, conexión USB-C con carga rápida de hasta 18 watts y una pantalla de 6.22 pulgadas que estaba recubierta con Gorilla Glass 5. Nos decían así, este es Gorilla Glass 5 y no los confirmaron. Con un cuerpo trasero, obviamente, de plástico. Sin lector le guayan a eso, pero una construcción bastante padre. De hecho, tengo varios videos en el canal, de inicios del canal de este dispositivo. ¿No? Y ahora, creo que no hay que ser un genio para ver que la generación anterior, o sea, el 8A, es bastante mejor que el nuevo, que el 9A. El Redmi 9A es, y lo repito, un triste capítulo en la historia de Xiaomi. Es la única vez que yo recuerdo donde el equipo más viejo es más calidad-precio que el nuevo. En especial porque en ese tiempo valían lo mismo, ¿no? O sea, costaba igual el 9A que el 8A y el 9A era un retroceso. Es terriblemente retroceso el 8 del 9A hacia el 8A. Te insisto, recomiendo y dije, ok, si vas a gastar tu dinero, gástalo en el 8A. El 9A es malo. No te lo recomiendo para nada. Entonces, ahorita te voy a explicar ya en cuanto a traerlos al canal. Mira, hace ya casi un año desde que tuve el Redmi 9A, entonces muchas cosas han cambiado. Xiaomi le ha lanzado más que nada actualizaciones y debido a eso, revisando el video inicial donde dije que el Redmi 9A era malo y el Redmi 8A es el bueno, recibo muchos comentarios día a día, ¿no? Donde me dicen que su equipo va perfecto, que es una joya por el precio y yo sinceramente no lo creo. Yo insisto que por ese precio, un 8A, bueno, 10 dólares más ahorita, ahorita te cuento eso, el 8A creo que sigue siendo mejor y que el 9A es una mala decisión de compra. Ahora, entonces voy a comprar a ambos, tanto el 8A como el 9A, aunque creo que solo podré conseguir el Redmi 8A Dual, pero no sé si es el, sí, el de doble cámara, si no me equivoco, y los compararemos, ¿no? Veremos cuál es peor, veremos cuál hoy en día es el que funciona mejor por el precio. Ahora, aquí en cuanto al precio, pues el Redmi 8A es un 10 dólares más caro que el 9A, es decir, el 9A ya bajó 10 dólares del precio de este, del Dual, ¿no? El de cámara sencilla este que tengo aquí, el primerito que tuvimos en el canal, pues no lo encontré, al menos para envío rápido, entonces no será ese, será el Redmi 8A Dual. Internamente es lo mismo, solo que agrega una cámara trasera de 2 megapíxeles, así que no es la gran cosa, no es el gran cambio. Ahí están sus 10 dólares extras, a lo mejor una cámara extra atrás. Entonces se probará en cuanto a rendimiento, en cuanto a precio, pues yo creo que, yo insisto, ¿no? Estoy entrando a esto pensando claramente que lo más probable es que el Redmi 9A siga siendo el peor Xiaomi, es más, espérame con esto y escúchalo. El Redmi 9A va a ser el peor celular que jamás haya yo probado por el precio. Así te lo puedo decir, ¿por qué? Porque por ese precio hay muchas opciones más. Básicamente a Xiaomi le pasó lo que le pasa a las otras marcas que he probado, que por su precio me pueden ofrecer mucho más en otro lado, y esta vez Xiaomi lo hizo y con ellos mismos, ¿no? Si quieres ver el video original del Redmi 9A, donde dije todo esto también, y donde pues puedes escuchar de primera mano teniendo yo el dispositivo ahí, te dejo un link en el comentario fijado aquí abajo. Dime qué opinas de los puntos originales hablados en este video. Coméntame en este, ¿qué crees que estuvo mal que dije en ese de allá? ¿O qué crees que estuvo bien, no? Y pues atenta al canal, porque probablemente en el transcurso de esta o la siguiente semana ya tengamos estos dos equipos aquí, tanto el 8A dual como el 9A, insisto. Es lo mismo, solo que agrega una cámara trasera. O sea, suscríbete si aún estás suscrito para que yo les pueda traer más y más y más equipos, cada vez más y mejores, como este MIDI, este 5G, el primer equipo de gama alta, gama alta, que tenemos aquí en el canal, cosa que se ha logrado gracias al apoyo de todos ustedes. Entonces, suscríbete para que podamos seguir trayendo más equipos, la nueva familia Poco, los que faltan de la serie Redmi Note. También dale like a este video, se ayuda muchísimo a que YouTube lo comparta. Y si tienes un Redmi 9A, no te estoy diciendo que hiciste una decisión tonta o que compraste mal. A lo mejor en su momento te lo ofrecieron en plan o era tu única opción. No había otro en la tienda, pero si estás decidiendo entre el 9A u otro, espérate a que los tenga para que podamos ver los dos juntos. No, insisto, estoy abierto a que si con las actualizaciones funciona mejor, pues vamos, se dirá. El Redmi 9A ya mejoró un año después. Pues el Redmi 9A es la mejor opción de compra en ese precio. Si aún no lo ha hecho, pues seguiré diciendo que el 8A es mejor. Muchas, pero muchas gracias en verdad a los miembros del canal. Ellos apoyan mes a mes este proyecto y estamos viendo sus nombres ahorita mismo en pantalla. Gracias al apoyo que da el canal. Muchísimas, muchísimas gracias. En verdad, si también quieres apoyar el canal, aquí abajo está la opción de volverte miembro del canal. Dale click y también vas a salir en las dedicatorias de los videos. Es todo. Nos vemos muy pronto con más videos aquí en Dertec TV.